En todas mis canciones te recuerdo y siempre en mi soñar estás presente Y un dejo de tristeza me acompaña sintiendo que es tal vez mi propia muerte Soy triste sin saber por qué motivo de niño la tristeza fue mi signo Por una de esas muecas del destino jamás pude reír como otra gente Tal vez mi propio yo nunca fue triste Son solo circunstancias imprevistas Que amoldan a su antojo la conciencia Y nunca pude ser como tú fuiste Por eso mis canciones son tan tristes Tú misma me lo has dicho sin cesar Quisiera sonreír como me pides Y no con esa mueca de pesar Tal vez mi propio yo vive contento Será por la costumbre de llorar Perdóname esas cosas que te cuento Que son mi propio yo Que son mi propio yo Mi propio mal Por eso mis canciones son tan tristes Tú misma me lo has dicho sin cesar Quisiera sonreír como me pides Y no con esa mueca de pesar Y no con esa mueca de pesar Tal vez mi propio yo Tal vez mi propio yo vive contento Será por la costumbre de llorar Perdóname esas cosas que te cuento Que son mi propio yo Que son mi propio yo Mi propio mal